Creo que lo que pasó hoy aquí en la Argentina, lo que pasó hoy aquí en nuestro país, lo que también ha pasado días atrás en la hermana República de Bolivia, y acá felicitamos a Evo Morales, el nuevo presidente de Bolivia. Pero quiero decirles muy breve, quiero que escuchen a Alberto, pero déjenme decirles algo muy breve. Esto que pasó aquí en la Argentina, lo que vemos que ha sucedido en la hermana República de Chile, lo que pasó también hace poco tiempo en Ecuador, nos tiene que abrir la cabeza, no solamente a los dirigentes políticos, sino a todos los dirigentes sociales, empresariales, de la inviabilidad de modelos políticos y económicos basados en el ajuste permanente. Creo que el resultado de hoy aquí en la Argentina y lo que está pasando en la región, es la muestra más clara de la necesidad de democracias en donde la economía también sea democratizada. Por eso déjenme decirles que estoy muy contenta y decirles una vez más que Alberto, presidente, y Axel, gobernador en la provincia de Buenos Aires, significa que los argentinos hemos comprendido que es necesario modelos de inclusión. Yo no quiero robarle más tiempo a Alberto, quiero que hable con ustedes esta noche, porque a partir del 10 de diciembre empieza una nueva etapa para todos los argentinos y para todas las argentinas. Muchas gracias.